Muy bien chicos, hoy vamos a aprender a hallar el ángulo entre dos rectas. Para esto la fórmula común, la que vas a ver en todos lados, es esto, ¿ya? Pero a ver, antes de explicártela te voy a enseñar de dónde viene, ¿no? Imagínate que tiene dos rectas, ahí está, la recta L1 y la recta L2, ¿no? Este vendría a ser el ángulo entre esas dos rectas. Esto es lo que usualmente te van a pedir hallar, ¿no? El ángulo entre las dos rectas. A veces te van a decir, no, 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 hay el ángulo mayor. Entonces probablemente sea este ángulo de acá, ¿no? Y tú sabes que la suma de estos dos ángulos es 180. Si esta es teta, este es 180 menos teta, ¿no? ¿Sí? O también, no imaginemos que haces hallado todo el ángulo, todo chévere, y te salió 20, ¿no? Ya está. Como estos dos suman 180, sería este de acá, 180 menos 20, 160, ¿no? Podría ser esta la respuesta o también esta, ¿no? Depende, a veces te van a decir, hay el ángulo menor. Ah, ya es 20, ¿no? Hay el ángulo mayor. Simplemente, 180 menos 20, 160. Y ya está. Lo hallaste, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿cómo hallas este famoso ángulo que te piden, no? El ángulo teta. Vamos a regresarlo. ¿Cómo hallas ese ángulo famoso, el ángulo teta? Vamos a usar esta fórmula, ¿no? Que te dice que el ángulo que estás buscando es igual al arco tangente de M1 menos M2 sobre 1 más la multiplicación de las pendientes, ¿no? Y esto lo pones en la calculadora simplemente, arco tangente de 23 o arco tangente de 32 sobre 3 y te va a salir el ángulo. Te va a salir. A veces también vas a encontrar estas fórmulas de esta manera. ¿Sí? Tangente es igual a la diferencia de las pendientes sobre 1 más la multiplicación de las pendientes. O también lo vas a encontrar así. Simplemente, en lugar de arco tangente, te van a poner tangente a la menos 1. Pero esto en realidad es lo mismo. Las tres fórmulas son lo mismo. Mira, esto de acá es igual a esto de acá y es igual a esto de acá. Es lo mismo en realidad. Sí, no te preocupes. Hoy día te voy a enseñar cómo hacer esto. Y en los siguientes videos te voy a enseñar cómo hacerlo de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, imaginemos que te dicen ya, hay el ángulo entre estas dos rectas. Entre esta recta y esta recta. Muy bien. Entonces, para que tú hayas ese famoso ángulo, necesitas las pendientes. Las reemplazas acá y se acabó. ¿Sí? Pero, ¿cómo vamos a hallar las pendientes de estas dos rectas? Y ojo, ¿ah? En este video yo te voy a enseñar cómo hallar, cómo resolver todo si te pusieran este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, en otros videos te van a poner así, ¿no? Hoy te voy a enseñar, mejor dicho. 2x menos 3 Así, otros profesores te ponen esas ecuaciones y te dicen ya, hay el ángulo entre estas dos rectas. Ya, en el siguiente video voy a hacerlo con ese tipo de ecuaciones. Ahora, en este video vamos a hacerlo con ese tipo de ecuaciones, que es otro método. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces, tú necesitas la pendiente. ¿Cómo hay la pendiente en este tipo de ecuaciones? Ya te voy a explicar, ¿ya? A ver, primero. La estructura es así. AX más BY más C, ¿no? Entonces, la pendiente es menos A sobre B. Sí, primero tienes que identificar quién es A y quién es B y ya, pues no, ahí es la pendiente. Por ejemplo, A es el que está al costadito del X. ¿Quién sería acá? Sería el 3, ¿cierto? Le ponemos A es igual a 3. B es el que está al costadito del Y. Entonces, ¿quién sería B? ¿Quién sería B acá? Cuando no hay nada, quiere decir que hay un 1, ¿no? 1. Entonces, el que está al costadito del B es el menos 1. Ya está. Muy bien. Entonces, tu pendiente, que es menos A sobre B, sería igual a menos 3, porque A es 3, sobre B, que es menos 1, ¿no? ¿Cuánto es menos 3 sobre menos 1? Menos entre menos es más y 3 entre 1 es 3, ¿no? O sea que la pendiente de este primero sería 3, ¿no? La pendiente de la primera recta. Así que vamos a ponerlo acá. Pendiente 1 es igual a 3, ¿no? Ya está. Chévere, bonito. Ya. Ahora acá. Igual, ¿no? Vamos a identificar. A es el que está al costadito del X. ¿Quién está al costadito del X? Un menos 4. Así que A es menos 4. B es el que está al costadito del Y. ¿Quién está al costadito del Y? Nadie, ¿no? O sea que hay un 1, ¿no? Un más 1. Un más 1. Ya está. C no lo necesitamos porque, bueno, no se explica tanto. Muy bien. Entonces la pendiente, vamos a ponerlo acá, es menos A sobre B. Es decir, menos, y acá vamos a poner el A. ¿A cuánto vale? Menos 4, ¿cierto? Esto, dividido entre B. Y B cuánto vale? Vale 1, ¿no? Ya está. Menos por menos es más. Y el 4 lo ponemos ahí, ¿no? Es esto entre 1. Pero como es entre 1, en realidad, este, es lo mismo, ¿no? 4 entre 1 es 4. Así que no nos preocupamos. Nos dejamos ahí como un más 4. Entonces, la pendiente número 2, vamos a ponerlo acá. La pendiente número 2 es 4, ¿no? Ya está. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a reemplazar acá. Sí, lo reemplazamos y pum, se acabó. Vamos a ver, a ver, a ver, ya. Vamos a reemplazarlo acá, pues, ¿no? A ver, a ver, a ver. Entonces tú al final tendrías... No, acá vamos a poner las pendientes. El pendiente 1 es igual a 3. Y la pendiente 2, ¿a qué es igual a pendiente 2? Es 4, ¿no? Ya está. ¿Listo? Y esto lo vamos a reemplazar y listo, se acabó. Vamos a reemplazarlo ahorita. A ver, a ver, a ver. Ya está. Muy bien. Entonces, ese famoso ángulo, teta, es igual a el arco tangente. No te olvides que en tu calculadora tú puedes poner arco tangente del número que nos va a salir o también puedes poner tangente a la menos 1, ¿no? Vas a encontrarlo así. Ya está. Muy bien. Arco tangente de M1 menos M2, es decir, 3 menos 4. 3 menos 4. Dividido entre 1 más M1 por M2, es decir, 3 por 4, ¿no? Ya está. Cerramos paréntesis. De nuevo, ¿no? Teta es igual al arco tangente de 3 menos 4 es menos 1. Dividido entre, bueno, 1 más 3 por 4, ¿no? O sea, 1 más 7. ¿Verdad? ¿Cuánto es 1 más 7? Es 8, ¿cierto? Ya está. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a poner un 8, ¿ya? Ya está. Pero ahora el espacio hay que ahorrar. Hay que ser ahorradores. Ya está. Menos 1 sobre 8. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, si en tu calculadora tú pones arco tangente de menos 1 octavo o también tangente a la menos 1 de menos 1 octavo, te va a salir así. Menos 7,725, 0,16, 35 grados, 6 decimales. O también te va a salir menos 7 grados, 6 decimales, menos 7 minutos, menos 30,059 segundos, ¿sí? Ahora, ¿pero qué significa ese de menos 7? A ver, supongamos que tienes que ponerlo ahí en menos 7, ¿no? Quiere decir que va a ser horario. Va a ser así negativo, ¿no? ¿Y qué pasaría si tu respuesta te hubiera dado un 7 positivo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hubiera sido así lo antihorario, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. No te olvides de dejar tu like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba video, ¿sí? Muy bien. Por acá te van a aparecer unos videos que estoy subiendo sobre este mismo tema. Y por acá te va a aparecer el botón para que te suscribas, ¿sí? Muy bien, nos vemos mañana. Chau, chau.